¿Dónde estabas ese 14? Bueno, yo estuve en el dentista también, es verdad. Escúchame, quiero que hagas algo que nunca has hecho en mi programa porque es la primera vez que los tengo juntos y ella ha dicho que nunca te has olvidado y ha dicho algo bonito. Bueno, esta vez, por primera vez... ¡Ey, güey! ¡Cállate! ¡Aquí tenemos Mati! ¡Cholita linda a continuación!